Música Desde que existe un récord sobre las civilizaciones primitivas y de comunicación entre los humanos, se han buscado formas para predecir el destino, tanto de individuos como de las masas. El 12 y el 21 de diciembre del 2012 fueron las fechas que muchos pronosticaron desastres. No obstante, el 12 de diciembre, en un mágico momento, en el Círculo de Miami, místicos, científicos y empresarios se unen para escribir un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, como el principio de una nueva era. Son los cráneos de cristal, artefactos que encierran el secreto para un mundo mejor. Música Siempre en la nación azteca para México, y de México siguieron hasta Machu Picchu. Además de yo tener mi envoltura sagrada, que me ha dado mi maestro, también tengo el bastón sagrado de mi papá, que por herencia, eso yo lo cargo, y eso es el poder de enseñar y de hacer. Entonces yo tengo ese legado, sí, me lo han dado por ceremonia, en ceremonia, mi maestro. Entonces yo en este momento, a esta edad, puedo hacer las ceremonias y traerles las bendiciones del poder a los seres humanos. Estamos viendo en la arqueología de México y los artefactos, especialmente los cráneos de cristal que encontramos en Yucatán. En este tiempo, ahora, y en México y en Estados Unidos, estamos aquí para coordinar algunos de los nuevos descubrimientos e investigaciones que se están usando, utilizando ingeniería óptica y también el uso de equipo para ver las resonancias vibratorias que encontramos en algunos de los cráneos. Estamos viviendo en un cambio, maravilloso descubrimiento, yendo en la profundidad de los océanos con los submarinos oceánicos, con expediciones para encontrar como encontramos en Japón, en la costa de Yonagun y en Taiwán, las pirámides antiguas que descubrimos también en la costa de Yucatán y en Cuba. Artefactos que sugieren que hubo una gran civilización que armoniza, arqueología, antropología, también con las ciencias del espacio para darnos una nueva interpretación de la historia. Sugiere que hubo una navegación global que conectó esta parte del mundo con civilizaciones en Europa, África y otras partes del mundo. Estamos poniendo un nuevo mapa como el pasado a través de los cráneos de cristal que fueron usados como un ejemplo de conocimiento en las casas, como los cristales esféricos que nos dieron un profundo conocimiento de las ciencias del pasado que nos ayudan a poner a la humanidad junta en un conocimiento de la interpretación de la historia hacia el futuro para usar este conocimiento para poner a la gente junta. En el futuro, siempre estaremos trabajando juntos en memoria de los grandes maestros y filósofos. Y yo le dije, usted me dice del trabajo psíquico y yo le dije, sí, todavía lo hago. Y él me dijo, este es un llamado de Dios para ti. Yo he seguido a través de los periódicos los artículos de ti, mantén eso, alguien lo tiene que hacer. Y tú haces muy buen trabajo. También hago investigaciones, hago mediaciones hacia el futuro, las lecturas. Y ese fue el momento para mí en el cual acepté totalmente y lo dejé ir. Y es totalmente lo que hago. Hacia el momento que volvemos hacia el futuro, más gente espontáneamente se va a abrir sus poderes psíquicos. Es un regalo natural. Yo personalmente pienso que Dios nos lo dio a todos. El poder de la mente es tremendo y por eso los poderes psíquicos vienen a través de la mente. Los cráneos de cristal pueden abrir las habilidades psíquicas. Una vez que vino a mi vida ese cráneo de cristal, parece que estaba obligada a hacer la lectura. Y ahora lo hago al 100% y cambió mi vida. Es el principio de los cambios que veo que están llegando ahora. Mira dónde estamos. Estamos en la ciudad de la fiesta en Estados Unidos, la capital de las luces en los Estados Unidos. Y tenemos también a la sacerdotisa maya, la más importante en el 1212, en Miami Beach. Piensa cuánta energía este cráneo tiene y absorbió esta noche. Piensa que este cráneo estuvo sentado miles de años en los templos mayas y cuánta energía no absorbió. Cuánto no tiene adentro. Es una enorme cantidad de información que tienen estos cráneos. Es muchísimo más grande que todos nosotros. Es acerca de todos los cambios y de los crecimientos y de las evoluciones que vamos en estas lecciones de vidas. Tenemos 5,000 años de guerra. Tenemos 5,000 años de segregación. Tenemos 5,000 años de guerra religiosa. Esas fueron gente que nunca aprendieron cómo trabajar juntos. Y por eso se autodesintegraron y no existe más. Eso podemos ser eso, que eso va a lo que suceder. O puede ser lo que pienso que va a suceder. Después de ahora, finalmente, este planeta va a despertar y vamos a trabajar juntos.